Hola mis amigos y amigas, como se encuentren el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, la verdad es que estoy contento y feliz, andamos al millón Bienvenidos a otro video más, si les gusta nuestro contenido amigos, suscríbanse en el canal, si les de nuevo, comenten, denle like, compartan Su comentario es muy importante para nosotros, ok mi gente hermosa, vamos a comenzar con este video Les voy a contar la historia, como me conocí con mi esposa Desde el principio, desde que llegué yo aquí, les voy a platicar, porque la verdad es interesante, no sé por qué Comenzamos con mi historia, mejor Y amigos, cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, yo llegué con un hermano Llegué, creo con Barça en la noche, y el otro día, tempranito, como a las 7 de la mañana, nos llevaron a trabajar Yo fui a trabajar con un señor, también de ahí, yo sin conocerlo, y también fue del palo Trabajé como 3 meses, 3 meses ahí en ese restaurante, porque siempre he trabajado en el restaurante yo 3 meses trabajé con él, porque era encargado de ahí, y él se fue de ahí, se fue a otro restaurante Y nos dijo a varios, me voy yo a trabajar, yo me voy a salir de aquí, me voy a trabajar a otro restaurante, si quieren vayan sin conmigo Pero yo ya estaba recién llegado, yo no sabía ni qué, y ya me dijo él, si quieres, ahí está mi número, cuando quieras, vas a trabajar conmigo Y él donde yo fue a trabajar, ahí en el restaurante, hacían bailes, una vez me llevó con él, a su baile Y fíjense amigos, como fue la cosa, yo llegué a nuestro restaurante, me acuerdo que llegué yo a limpiar mesas Yo limpiaba mesas, yo llevaba chips a las mesas, limpiaba mesas, como a la semana Yo siempre, yo miraba a los meseros, y yo me acercaba, muchas veces me quedan mirando, porque ellos están ordenando la mesa Y yo me acercaba pues, yo me acercaba a oír, ¿por qué? Porque yo dije, yo quiero superarme, yo vengo a superarme, yo no vengo a estar en lo más Me acuerdo de ese tiempo yo ganaba 200 dólares por semana, 6 días Y yo me acercaba, y un mesero, siempre, 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 la verdad Pues siempre hay una persona que te lo echa la mano, y otras no Y había un mesero, se me quedaba mirando un mesero Y me dice, ¿te gustaría meserar? Y yo dije, la verdad, sí Sí, ok, y me dio un consejo Y eso nunca se me va a olvidar Me dijo, fíjate Aquí de mesero, tú eres tu propio patrón Si tú quieres ganar buen dinero, tienes que echarle ganas Y se tiene que tener bien clientes Pero si no quieres ganar mucho, nomás te ordena la vida y ya Y no, yo dije, no, yo tengo que ganar, yo aunque superarme, tengo que ganar bien Y él me ponía a tomar las bebidas 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 Le digo, ¿cómo le digo? Y él me dice, él Dice, yo voy atrás de ti Y yo le ponía a tomar las bebidas Y yo le ponía a tomar las bebidas Con nervios Le digo, no, yo tengo que aprender, tengo que aprender Le digo Y sí, amigos Después de dos meses que yo llegué aquí a Estados Unidos Me dijo, patrón, ¿qué? ¿Te quieres aventar de mesero? Porque me faltó un mesero Y yo hice el mesero Me dijo, échate, aviéntate Dice, no tengas miedo Yo te voy a echar la mano Y había un cocinero también Que me dijo Digo ahí, aviéntate No tengas miedo Dice, si tú le harías sacar la cocina No te pongas necesidad Yo te la hago otra vez Aprendiendo Dice, pariendo las cosas Se aprende Y así me animé Después de dos meses ya era mesero Y luego Después cuando se fue el camarada Digo que Dos meses Fue para allá otra vez al restaurante Y me dijo, ay, ¿es la mesera? Le digo, sí Cuando quieras Vete, traja para allá Y un día Me animé Le dije, déjalo a esa camarada Y le hablé Y le dije Más la chamba Y le dije, Simón, vente Y fíjense Yo llegué ahí un lunes Llegué a trabajar Y mi esposa Estaba haciendo cubiertos Yo llegué Le digo, ¿qué hago? Y él me dijo Un mesero Ayúdale a estar cubiertos Y le dije, ok, está bien Y dice, ¿cómo están las cosas? Mi esposa no me había dicho Apenas mi hijo hace poco Yo llegué La saludé Y todo Y pues ahí estaba Haciendo cubiertos Pero un montón de cubiertos Porque ahí se fue Niva en el restaurante Y ya no pude hacer Descubiertos Y ella Fue y trajo otra charola Pero estaba Una charola ahí primero Y ella se paró Y fue Duró como 10 minutos Ya cuando llegó Se me quedó mirando Yo había terminado Yo los cubiertos Y ya comenzamos A platicar No, pues que soy de allá De Michoacán ¿De qué parte? No, pues de tal parte Ah, yo soy de allá Le digo Ya comenzamos a platicar Y Vamos a platicar Y ella ya en México Vendía tortas Vendía tortas allá Y dice que yo iba a comer ahí Iba a comer Yo vendía tortas Porque yo trabajaba En una gasolinera Como yo les platicaba En una gasolinera Y iba Allí a las tortas Y yo le dije ¿No te iba a comer ahí? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Si yo no te miré Nunca yo Y le digo Es el destino Fíjense ¿Cómo fue el destino? Y le digo No, pues sí Yo iba a comer allá No, pues está bien Y así Y así Comenzamos a platicar Y fíjense Que nomás duró Una semana trabajando ahí Y ahí comenzamos a platicar A platicar Y Y su tío Como que miraba La regañaba Ella no platicó mucho con él Nada No platicó mucho con él Y una vez la regañaron Por mi culpa Porque yo andaba a copadillo Y una vez me pidieron La nieve Y ella me dijo ¿Quieres que te vayas de la nieve? Le digo Sí, por favor Y que se me olvida Y que se me olvida Pondar la nieve Y no Que nos mete una regañada El señor Y dice El señor Es su tío Sin querer queriendo Él me llegó a trabajar ahí Era su tío Y decía Y él es mi tío Y yo me dio mucha vergüenza Que yo no me salí Y ese fue Que yo tomé hasta el viernes Y otro día era día festivo Y no regresé Pero yo con ella platicaba Y a la vez fui a verla Y yo fui a verla Y que me la hago novia Pero su tío Como que no le gustaba Y me le dijimos También está saliendo Y yo sin carro Amigo Yo sin nada Como a ¿Qué sería? Como un día me estaba En un restaurante Y íbamos caminando En un restaurante Y aquí me dice Sí Pero ¿Qué pasa? Que su tío Como que se la agolía Y puede la cuidar Y en un apartamento Y aquí no se va a poder Según mi modo Ya quedan Y hablamos por teléfono Dice que yo Y donde trabajaba Le decía un camarada Ella es la pregunta Para que Y habla Y le preguntaba Como él hacía la voz de mujer O sea en la mía Y ya me la pasaba Y yo una vez que le digo ¿Sabes qué? Le digo Estoy enamorado de ti Y yo me enamoré de ti ¿A poco? Sí Y me fue enamorado A primera vista Ah que bien Le dije Sí me enamoré de ti Le decía ¿A poco? Sí Sí La verdad Es difícil Desde que yo la conocí Duró como que Unas dos Tres semanas Te digo ¿Qué? ¿Tienes conmigo? Dice amigos Qué valiente Sin yo tener Ni una cama De dormir Le dije Sí Sí ¿Fegura? Le digo Sí Sí Y le dije Qué curioso Yo no manejaba ¿Verdad? Yo le dije Un camarada Eh Me paro No Vamos Allá Sí 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 No No Amigos ¿Qué crees Que pasó? Se me pegó Toda la familia Y Éramos como Dos Dos No Una vez Amigos Se me pegó Toda la familia Y ¿Cómo Vuelve? Le digo Ya ni modo Ya Ya Vamos Allá Y Le dije Espérame Allá Afuera Dice Sí 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 Y A ella La estaba Jugando Su Tío Y Ella Trabajaron Pues Vino En los Departamentos Y Y Que le Salió Con Una Canasta De ropa Que le Dice ¿Onde I Vá Se Como Estaba Como Estaba Y Salió Y Cuando Abre La Puerta La Venta Amigos Miro Toda La Gente Y Ya Se Subió Pues ¿Qué Pasó Aquí O Qué Y Así Pasó Amigos Y Dice Que Ya Estamos Allá En Vida Con Hermano Yo Sin Una Cama Amigos Yo Le Se Lo Juro Que No Ten Nada Nada Amigos Trabajaba Yo no iba a trabajar Tenía dos Trabajos Trabajaba En una Amadería Dure Un poquito Y Porque Luego Me metí Al restaurante Porque Todavía No Había Estar En El Resorante Traje Una Amadería Como Un mes Y Hasta Que Me Iban Tiempo Completo En El Resorante Ya Me Salía Y Trajando La Amadería Me Iban Estar Y Estar El restaurante Yo Siempre Le Echavo ganas Y Voy a Trabajar Duro Para Sacarte Adelante Difícil Gracias A Dios Si Le Batallé El Trabajar Ya Trabajaba Pero Duró Tiempo Sin Trabajar Porque No Había Trabajar Y Le Batallé Harto Pero Gracias A Dios Aquí Estamos Mira Amigos Gracias A Dios Ya Tenemos 26 A 26 A 26 A Y Gracias A Dios Aquí Estamos Juntos Sando Le Nació Un Hijo Como Desde que Nació Un Hijo Tenía Como Un A Y Entra A Trabajar Después Trabajábamos Las dos Haciendo Y Echarle Ganas Y Gracias A Dios Tenemos Lo Que Tenemos Y Estamos Felices Amigos La Verdad Estamos Felices Contentos Tenemos Dos Niños Lindos Maravillosos Mi Esposa La Quiero La Amo Y Como Le Digo Si Sufrimos Si Sufrimos Gracias A Dios Estamos Aquí Amigos Por Eso Dios Nos Puso Aquí Pero La Verdad Estuvo Tristoso Hasta Aquí De Mucho Mucho Bendiciones En Otro Vido Más Remar De De De